Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal Perú. Y comenzamos con una hermosa noticia, y es que Mónica Sánchez publicó un post dedicado a su hija menor, quien venció el cáncer que padecía. La actriz se dedicó en cuerpo y alma para la recuperación de su hija menor, Miranda, quien hace algunos días tocó de manera orgullosa y feliz la campana que indicaba que había terminado su tratamiento de manera exitosa. Y aquí en mi canal Perú te contamos todos los detalles de esta buena noticia. Hace una semana la noticia del cáncer de la hija de Mónica Sánchez preocupó a todos los seguidores de la actriz de De vuelta al barrio, pues la pequeña Miranda afrontó con mucha madurez su tratamiento contra esta enfermedad. En aquella oportunidad Mónica publicó una fotografía en donde escribió, en la recta final de un viaje insospechado y extraordinario, suelo hablar mucho y dispongo del verbo con cierta destreza, pero cuando algo toca lo más hondo de mi ser no hay palabra que describa lo que siento. Me quedo muda, contemplativa, emocionada, agradecida, así estoy ahora, dejando que filtre por todo mi ser la experiencia vivida, admirando profundamente a Miranda y sintiendo que de este viaje no hay retorno, solo un destino que promete grandeza, belleza y gratitud. Inmediatamente miles de sus seguidores la apoyaron y le enviaron mensajes de aliento ante la noticia. Pero la buena noticia llegó a la vida de la popular Charito, pues hace cuatro días la pequeña Miranda recibió el alta en su tratamiento contra el cáncer, superando así la enfermedad tras varios meses de lucha. Somos una en este instante. Puedo sentir tus células, tus moléculas, el recorrido de tu sangre, como late tu corazón, como se activa tu mente viajera, curiosa, escéptica y luminosa. Cada órgano está más vivo que nunca. Muchas vidas, muchas voces en un solo cuerpo, memoria de ancestros, la tuya y la mía se funden y nace un nuevo relato. Volvemos a nacer. Somos una. Escrito en la madrugada del 14 de julio en la clínica, mientras dormías. Yo te contemplaba y me diluía en tu ser. Escribió emocionada Mónica Sánchez. Estamos felices por la recuperación de la hija de la actriz Mónica Sánchez. Si tú también lo estás, puedes dejar tu respuesta y tus comentarios en la parte de abajo. Dale like si te gustó el video, comparte y suscríbete a mi canal Perú. Nos vemos en la próxima.